Nosotros vamos a acometer de manera inmediata, como nos habíamos comprometido también, el traslado de nuestra tradicional plaza de abastos, de estos seis puestos, a su nueva ubicación aquí en la plaza del Cristo de la Sangre. Se va a tratar de una actuación de 180 metros cuadrados, esta nueva plaza de abastos que va a contar con seis puestos, una zona de almacenamiento y una zona también y unos aseos para los propios usuarios y sobre todo para los propios placeros. Se va a tratar de un edificio moderno integrado en la plaza, va a tener un coste de 300, 4.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Va a ser, como les decía, un edificio moderno, autosuficiente, con placas solares y con todas las comodidades, tanto para los usuarios como para los propios comerciantes.